Desde el CSECUADRE defendemos la gestión pública de los servicios esenciales. ¿Por qué lo hacemos? Pues por múltiples motivos, pero entre otros, porque las empresas privadas que gestionan servicios públicos en múltiples ocasiones están incumpliendo con el Estatuto de los Trabajadores y con los convenios colectivos de cada sector. Hoy estamos aquí para denunciar en particular cómo se están violando las condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Estas personas, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de ellas mujeres ya mayores de cierta edad, que llevaban décadas trabajando con la cooperativa Malaria, perdieron inicialmente su trabajo, lograron recuperarlo y ahora están trabajando a servicio de una multinacional, la multinacional EUMEN, que gestiona este Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Pues bien, ellas han visto cómo en estos últimos meses se les han ido empeorando sus condiciones laborales. En septiembre de 2016, si se puede, presentó una moción al Ayuntamiento de Santa Cruz para tres cuestiones. En primer lugar, para pedir la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, es decir, que la gestión pasase a ser directamente pública. Esa parte de la moción fue rechazada por el Partido Popular y por Coalición Canaria, como es lógico desde su ideología de derechas, que se garantizase la continuidad de estas trabajadoras en sus puestos, que el nuevo pliego de condiciones incluyera la subrogación de las mismas. Eso sí que fue aprobado y ahora mismo estamos a la espera porque hace 16 meses que venimos esperando para que se saque el nuevo pliego desde que se incódo el expediente. Algo totalmente incomprensible. Y, en tercer lugar, se aprobó que este Ayuntamiento iba a velar por garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio y, en particular, que se cumpliera como establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo del Sector. Pues bien, como hemos comentado, durante los últimos años, y en particular durante los últimos meses, se han sucedido diversos incumplimientos por parte de la empresa. varios de ellos están denunciados a la inspección de trabajo, otros directamente a juzgado de lo social. De hecho, ya hay una trabajadora que le ganó un juicio a la empresa porque se le estaba pagando menos de lo que establece el convenio. Hay otro juicio que está pendiente de sentencia y otros que tendrán lugar próximamente.